Estamos en una habitación triangular y se nos pide que construyamos un triángulo equilátero, donde queramos. Y lo único que tenemos es un transportador de ángulos. Entonces, medimos este ángulo y lo dividimos entre tres. Entonces hacemos lo que se llama la trisectriz, una división entre tres. Cogemos este ángulo de la habitación y también lo dividimos entre tres. Vamos, es algo que mediante dibujo no se puede hacer de forma exacta. Solo se puede hacer con aproximación, con la que queramos, pero nunca exacto, como la cuadratura del círculo. También medimos este ángulo y lo dividimos entre tres, obteniendo ahí otras dos líneas. Y ahí tenemos la división en tres partes. Bueno, si esto está bien dibujado, la intersección de esas líneas nos detecta aquí un triángulo que siempre es equilátero. Y eso es lo que dice el teorema de las trisectrices de Morley. Se escribe así.